Sujetos con trajes similares de policías llegaron en una camioneta y procedieron a amarrar con cabos un cajero automático ubicado en los exteriores de una farmacia. Una vez que intentaron huir, la alarma sonó, por lo que individuos huyeron y dejaron botado el pesado cajero. Ahí está el pesado cajero. Este hecho se registró en la ciudadela Ana María de Olmedo del Cantón Durán. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes y procedieron a recabar información para dar con el paradero de los pillos. Se conoció que el cajero automático se encontraba lleno de dinero, o sea, estaba más lleno que la bolsa de papá. Pues horas antes había sido cargado. Estaban hechos, pero les cayó, oye, les cayó, pues, sorpresa, la alarma. Veamos, veamos el detalle de este. Ah, no, oye, oye, escúchame algo. ¿Cómo sabían ellos que estaba llenicito el cajero? El cajero, el cajero, el cajero. El parejo de chiquilín, cajero. ¿Cómo se buscan por dentro? Que tenían rayos, como lo excusa Superman. Rayos, ¿cómo se llaman los rayos? X. X. Ahí está la alarma. Ahí está la alarma. ¡Eh, ven, se oíse! ¡No vemos, eh, no vemos! Parece el timbre de mi casa, estarán corriendo de mi casa. ¡Ay, está timbre! Oye, lo que te iba a decir es una cosa. Yo lo que presumo es que tienen que revisar también, hablar con los chicos que están ahí. Los que trabajan ahí. No, estoy diciendo que son ustedes. No, no, no. Pero si la investigación... Se la van a montar antes de investigar. Lo único que yo digo... Primero investiguen. Es cómo sabían los choros que a propósito se disfrazaron de policías para, obviamente, despistar a la gente que pasaba por ahí. Porque tú ves a la policía y ves... ¡Ay, ya no pasa nada! Sigue, ¿no? No, no son policías. Yo lo que digo es cómo sabían que el cajero estaba lleno. Estaba aquí borrado. Oye, eso. Y andan, pero a la... ¿Cómo se llama? Andan, pero adelante. Andan con el 5 y el 6. Andan con el 5 y el 6. Ayer se disfrazaron de futbolistas. La plena. Un equipo de futbolistas completito. Ahora se disfrazan de policías para llevarse este cajero automático. Mañana, ¿de qué se disfrazarán? De enfermeras. De enfermeras, ¿no? Te voy a inyectar. Te voy a vacunar. Bandidas, te voy a vacunar. Exacto. Bandillas. Entonces ya la gente, uno no sabe. Por eso cuando hacen esos operativos, uno a veces dice... Ya la gente tiene miedo. ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o será? Y se te pasa. Y si son, te ponen una multitud, una inflexión. Pero... ¿Serán? Y tú dices, si eran. Si eran. Si habían sido. Oye, escúchame algo que te voy a decir. Entonces lo amarraron con cabos y pretendieron jalarlo, llevándoselo entero. Para mí me imagino... ¿Cómo era película? Claro, después por allá, este... Lo abrían. Por allá estaba todo el equipo por abrir. Estaba listo, ¿no? Harta, este... Es con soldadora. Soldadora autógena, y háblalo, y combo, y plata es plata. Claro, y estaba yendo. Pero me hizo un amigo que sabe de esto, dice que el que abre eso, yo no sé. Yo tampoco. El que abre eso, a lo que abre, boom, le explota. Ese amigo sabe todo. Y lo pintan, se pintan de verde, sale una tinta azul, sí. Es como una... Violeta. Es como una explosión interna donde salen estas tintas, estas... Y no, y no, y no te... Porque me voy a bañar, nada. Ahí sigue pintado. Sigue pintado. De violeta. Para ese es avatar. Avatar. Avatar para esa gente.